Bien, y seguimos con la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana que tiene listos los resultados de las impugnaciones hechas a las elecciones internas. Alejandrina Germán explicó que este viernes la Comisión determinará la fecha del acto de proclamación de los candidatos a cargos congresuales y municipales para el periodo 2016-2020. Cuando se convoque la Comisión de Delegados, que tenemos que acordar, ahí se proclamarán los candidatos y elaboraremos la propuesta de lo que tiene que decidir el Comité Político. Alejandrina, ¿qué piensa usted del diálogo que ha llamado la Iglesia Católica? La Comisión, pienso que en la reunión de hoy va a ver esos detalles con respecto a lo que sería la proclamación de los candidatos que han resultado del proceso y va a poner fecha, pienso que para la semana próxima, en lo que refiere al boletín final de cada uno de los niveles de elecciones que hemos estado, que concursaron en este proceso. Guzmán aseguró que la próxima semana darán a conocer los resultados de las impugnaciones.